En breve, la Secretaría de Desarrollo Rural en la región centro, a cargo del delegado estatal el licenciado Carlos Reyes Bernabé, entregó al presidente municipal de General Eliodoro Castillo, Mario Alberto Chávez Carvajal, la constancia de liberación de la compra del fertilizante del ciclo Primavera-Verano 2013. Con ello, se refleja la transparencia en las finanzas que la Administración de Izquierda lleva a cabo. En breve, el cuerpo de policías de la comunidad de Verde Rico recibe de manos del presidente municipal, el licenciado Mario Alberto Chávez Carvajal, equipamiento diverso, como uniformes, patrulla e incentivos económicos. Esto como preocupación por contar con una policía que inspire confianza y seguridad a sus ciudadanos. En breve, como hecho histórico, los 65 comisarios de las diferentes comunidades que conforman el municipio de Eliodoro Castillo, recibirán cada dos meses la cantidad de 2 mil pesos para cubrir gastos de traslados. Comisarios agradecieron al gobierno de izquierda que encabeza el licenciado Mario Alberto Chávez Carvajal por hacer entrega de este importante apoyo económico que años atrás llevaban gestionando. En breve, la presidenta del DIF municipal, la contadora pública Margarita Mercado Carvajal, entregó la primera credencial de discapacidad a la niña María de los Ángeles García Ocampo, de la comunidad de Limoncillo. Dicha credencial consta de beneficios como apoyos de alimenticios, de atención médica y la gestión de proyectos productivos. ¡Suscríbete al canal!